Acaba de producirse esa gran noticia. Por fin el mundo se ha puesto de acuerdo para liberar las patentes y que puedan fabricarse vacunas con transferencia de tecnología y de conocimiento allí donde se necesitan. Esto va a significar que puedan erradicarse enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B o el sarampión, que afectan sobre todo a personas que viven en países vulnerables. ¡Gracias!